Hola, hola, buen día. Bueno, vamos a iniciar este encuentro. Lo tenemos a Alejandro Lampuncina y está también Fernando Gandolfi. Vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Alejandro. La idea de hoy es, por un lado, Alejandro nos va a dar una charla sobre cómo se enseña y aprende arquitectura en otras facultades, facultades en Estados Unidos, de Illinois, facultades en Barcelona. Y por otro lado, juntamente con Fernando, vamos a presentar un libro que anda por acá, sobre la formación de arquitectura. Que también fue un poco parte de esta nueva relación, esta nueva amistad que establecimos con Alejandro, que fue fundamentalmente durante estos dos años de pandemia. Alejandro había dado una serie de conferencias acerca de la arquitectura en la Casa Curuchet, que fueron exactamente por julio del 2020. nos agarró el invierno, esa pandemia que no se podía salir ni a la esquina. Las obras de arquitectura paradas, había todo un malestar y una duda sobre el futuro. Y un día, charlando por Zoom, con Julio Santana, con Alejandro, dijo, tengo ganas de dar unas conferencias, empezamos a dar unas conferencias en el ámbito de la Casa Curuchet. Ahí hubo unas preguntas, justamente, de un docente del taller, que después va a hacer referencia a Alejandro, y le preguntó, ¿y usted cómo enseña arquitectura? Hola Julio, ¿cómo te va? Esa pregunta tan simple, ¿cómo enseña? ¿Cómo enseñan ustedes arquitectura? Bueno, y luego, creo que fue por el verano, Alejandro nos propone, bueno, vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer unas mesas redondas internacionales, vamos a invitar a profesores de estas tres facultades que trabajamos, la de Illinois, en Urbana Champaign, muy cerquita de Chicago, en Estados Unidos, las facultades de Politécnico de Cataluña, en Barcelona, y por supuesto la Facultad de La Plata, trabajamos muchísimo con Fernando, con Gustavo, y armamos entonces estas mesas redondas, que fueron todas virtuales, en cada mesa redonda, donde la pregunta era, ¿cómo se aprende y diseña arquitectura? Pero tiene algo que es muy nuestro, de la facultad nuestra, porque el subtítulo de la charla es, el proyecto de arquitectura como columna vertebral de la formación del arquitecto. Que si uno lee el programa nuestro en la facultad, el taller vertical, es la columna vertical, la taller de arquitectura de la enseñanza y aprendizaje del proyecto. Y en función de eso, con mucha paciencia, fuimos armando este rompecabezas, hicimos una primera serie de cinco mesas redondas, en donde empezamos a debatir, la primera era sobre los modelos institucionales, que eso tiene mucho que ver con los conceptos de arquitectura que cada facultad, inclusive que cada país se hace en función del profesional que quiere actuar. Eso después hoy, justamente, Alejandro va a hablar qué diferencia hay entre un arquitecto recibido en Estados Unidos, un arquitecto recibido en España y un arquitecto recibido en Argentina, por ejemplo. Eso tiene mucho que ver con los planes de estudio, la manera que se enseña y aprende arquitectura. Después, otra mesa redonda fue el proyecto de arquitectura, otra mesa redonda fue el diseño urbano, la cuarta mesa redonda fue sobre la sostenibilidad, que es un tema tan actual, y la quinta, que fue muy interesante, es cómo se enseña en primer año y cómo se enseña el trabajo final de carrera, la tesis. Decíamos el inicio y el final de la carrera. Hoy tenemos la primera edición, es este libro que está acá, que está en la biblioteca y la facultad lo va a bajar al sistema, a la página. Y los buenos, te dejo vos, Fernando, para que le des la bienvenida. Y después lo dejo con Alejandro, que hoy vas a enseñar arquitectura a la facultad. Dale. Bueno, buenos días, en principio el agradecimiento al taller Morano Cuetorrua por esta invitación a presentar al profesor arquitecto Alejandro Lapuncina. Ocurre pocas veces en realidad que conozcamos al mismo tiempo, en este caso con ustedes, a nuestro invitado, porque como explicaba Horacio fue una relación que se afianzó durante el aislamiento que impuso la pandemia y a veces cuando tratamos de rescatar cosas positivas, bueno, esta oportunidad de intercambio entre distintos países, que es entre distintos continentes, fue producto de esa circunstancia. Alejandro, el profesor Alejandro Lapuncina, nuestro amigo, tiene una trayectoria amplísima y variada. Obviamente lo conocemos como algo que a él no le gusta demasiado, que lo llamen así, pero es en definitiva un especialista en Le Corbusier, lo cual nos toca muy de cerca, un poco por la tradición de esta facultad y obviamente por la característica de tener una de las únicas obras, una de las pocas obras de Le Corbusier hechas en el continente americano y la única en Sudamérica, como es la Casa Curuchet. Alejandro Lapuncina atesora entonces una formación y una experiencia irrepetible como tantas circunstancias por el hecho de ser hijo de argentinos, de haber nacido, corregime si me equivoco, aparte del itinerario, haber nacido en Estados Unidos, haberse formado en parte en Estados Unidos y en parte en la Argentina, de regresar a Estados Unidos, de tener una interesantísima experiencia de varios años en Francia y de, en definitiva, residir actualmente en España. Entonces, obviamente esa trayectoria es absolutamente enriquecedora y más allá de que a veces son experiencias que se atesoran en lo personal, en el caso de Alejandro se expresa en cada una de sus manifestaciones, ya sea en sus clases o en sus trabajos escritos. Y en este sentido, y no quiero extenderme demasiado, pero es algo que desde la facultad y en especial desde las cátedras de arquitectura destacamos, es que es un especial tipo de investigador cuyos trabajos surgen de su actividad docente. O sea, las de Alejandro no son investigaciones que se desarrollen, por decirlo así, puertas adentro de centros de investigación, si bien obviamente son los que lo nutren, sino que son fundamentalmente producto de su práctica docente, de ese intercambio permanente que ha mantenido con sus estudiantes en varios países de dos continentes. Así que, en definitiva, un poco reiterando lo que decía Horacio Morano, esto ha sido una oportunidad que hoy, de alguna manera, tiene un punto de inflexión en la presencialidad en que Alejandro va a estar frente a ustedes para ampliar este intercambio y para hacerlo de una manera, obviamente, más sensible que es lo que la presencialidad permite. Así que, bueno, por último y nuevamente, un profundo agradecimiento por estar aquí y por brindarnos las charlas anteriores y fundamental esta, que podríamos decir es la primer gran charla de un arquitecto en el regreso a la presencialidad. Así que, bueno, un aplauso para Alejandro. Buenos días. Antes de dar las gracias, qué lindo que es estar acá, qué lindo que es verlos a todos, ver los talleres y las aulas llenas otra vez. Bueno, chicos, los que fuimos a la facultad antes de ayer, pensábamos y lo hablábamos muy seguido, qué duro que debe haber sido para ustedes, qué duros estos dos años, porque es una etapa de la formación personal y profesional fundamental y muy importante, y el esfuerzo y la resiliencia que han demostrado ustedes merece el homenaje de todos y de ustedes mismos también. Así que gracias por haber resistido y por estar hoy aquí en esto que es esta nueva presencialidad, que esperemos, esperemos que no se pinche y que podamos todos juntos mantener aquí y en todas partes. Así que mi homenaje y creo que el de todos los que enseñamos en alguna parte del mundo, a todos ustedes, porque esto que han pasado es un momento muy significativo en la vida y un aplauso para todos ustedes. Las gracias ahora. Gracias Fernando, gracias Horacio, gracias a la cátedra, gracias a la Universidad Nacional de La Plata, a la Facultad de Arquitectura, a Julio Santana, a la Casa Curuchet, a Marcela, representante de ICOMOS, que son un poco la razón para la que esté yo aquí. Gracias a ustedes por estar acá. Debo reconocer, no sé si se nota mucho, que estoy absolutamente sobrecogido y emocionado de ver esta audiencia y encima saber que hay dos o tres más que van por ahí por la cámara. No es algo que suceda todos los días. Así que espero que si encuentran baches en mi presentación, me sepan perdonar, porque honestamente estoy abrumado de ver esta presencialidad y verlos a todos ustedes aquí. Cuando pasaba por los pasillos decía, no lo puedo creer, porque esto no es mi realidad cotidiana. Aquí en esta aula hay muchos más estudiantes que en toda mi escuela de arquitectura. Así que imagínense lo que significa eso. Bueno, empecemos con esta presentación que tiene por título Integración y Pluralidad, la arquitectura en todas las cosas. No es, quiero decirlo de entrada, no es una charla que sea teórica, si están esperando eso no lo van a encontrar, tampoco es una charla erudita, no voy a hacer grandes demostraciones, no voy a explayarme sobre las imágenes que van a correr un poco como acompañamiento visual al relato, a la narrativa, como queramos llamarle, las explicaciones que voy a dar a través del discurso o del relato verbal. Me tengo que acomodar aquí. Entonces, así. Bien. Esta charla tiene varios orígenes, y el primero de ellos es un ciclo de conferencias al cual yo sé que algunos de los que están aquí asistieron, que hicimos en forma online en julio del 2020, en el pico de la pandemia, fue en un ciclo de cuatro charlas, y al final de la primera recuerdo que uno de los profesores de la cátedra, Luli García Munitis, no sé dónde está, me hizo una pregunta que me tomó totalmente desprevenido, porque me preguntó cómo se... El título de aquella conferencia era más o menos qué es la arquitectura, ¿no? Y él me preguntó cómo se enseña proyecto en mi cátedra. Y yo soy profesor de hace muchos años, más de 30, pero yo no tengo cátedra. No existe la cátedra en el sistema educativo en el cual yo trabajo. Con lo cual era una cosa muy, muy difícil de explicar. Y bueno, quedó un poco pendiente, así que quedamos que algún día lo iba a explicar. Así que un poco hoy es la excusa, es explicar un poco todo esto, cuál es mi labor como docente, y cómo es que, desde un punto de vista personal, yo enfoco la enseñanza de la arquitectura. Esa charla con... Esa pregunta o ese comentario dio lugar a que poco tiempo más tarde, como decía, como contaba Horacio, pensáramos en que en realidad existe un interés y existen razones para compartir ideas de, a pesar de que enseñamos lo mismo, supuestamente, que cómo se enseña la arquitectura en distintas partes del mundo y, sobre todo, a partir de distintos modelos institucionales. Como decía Fernando, yo estudié tanto aquí como en Estados Unidos, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, me gradué en el año 83, y luego de trabajar un tiempo en Buenos Aires fui a estudiar de nuevo, digamos, a Estados Unidos, o sea que tengo una doble perspectiva de poder ver cómo funcionan los dos sistemas, pero mi actividad, al menos de los últimos 25 años, se desarrolla físicamente dentro de universidades europeas que tienen otro modelo distinto. Entonces, de eso un poco se trató la organización de esta serie de mesas redondas que consistieron en crear un rico intercambio de ideas a que en aquel momento, sobre todo acerca del taller de proyecto como la columna vertebral de una enseñanza en la arquitectura, que es, como decía Horacio, no tengo duda la razón de ser, digamos, de la enseñanza en la Argentina, la que yo también viví, pero no es siempre igual en todas las instituciones, aunque en cierta forma existe también en otras escuelas. Luego hicimos una segunda serie de mesas redondas en la cual abordamos otro tipo de temas, pero toda aquella discusión que tuvimos acerca de las mesas redondas y el abordaje de los temas de la educación, a mí me dejó Horacio y Joan Moreno en representación de la Escuela de Barcelona y en mi caso en representación de Illinois, nosotros éramos moderadores, básicamente dirigíamos el tráfico de las presentaciones, pero en ningún momento hablamos de cómo se trabajaban nuestras respectivas instituciones. y en mi caso en particular, cosa que es normal y creo que yo hubiera hecho lo mismo, algunas de las presentaciones de los representantes de la institución en la cual yo trabajo, en la Universidad de Illinois, me dejaron con la idea de que había sido muy parcial, como que no había sido quizás del todo representativa de cómo se enseña en la Universidad de Illinois, de Urbana Champaign, que es donde yo trabajo. Pero quiero decir que no vengo aquí ni a promocionar a mi escuela, ni a vender nada, ni a decir que simplemente vengo a compartir con ustedes algunas ideas acerca de cómo se enseña en la arquitectura y un poco cuál es mi perspectiva y mi rol dentro de lo que es la estructura de la universidad y de mi escuela. En la Universidad de Illinois, en los Estados Unidos en general, no existe la cátedra, como yo decía. Es un modelo institucional que es muy particular, que es completamente distinto a esta estructura vertical que es la cátedra, pero en el trabajo que yo hago en particular, hay algo de esto que yo viví como estudiante en la Universidad de Buenos Aires, en el sistema educativo argentino, que es la cátedra, y que voy a tratar de explicar un poco a lo largo de la presentación y que valga esto un poco como homenaje a todos ustedes que trabajan en esta cátedra y en todas las cátedras bajo este sistema, que es una forma de enseñanza verdaderamente muy integrada y muy fuerte. Creo que en mi presentación necesito decir que hay que contextualizar las situaciones, hay que tratar de entender los contextos. Es muy distinto aprender y enseñar en Argentina, en La Plata, en Buenos Aires, muy distinto también en otros lugares de Latinoamérica, es distinto también si la universidad es pública o si es privada, y en otros países es distinto en Francia, en España, que es donde tengo más experiencia, y completamente distinto en los Estados Unidos. Entonces, empecemos por entender cuáles son los distintos modelos institucionales, por entender cómo es que los modelos educativos tienen que ver con la formación de un arquitecto y sobre todo con respecto a lo que es la práctica profesional, la colegiación o la habilitación profesional. Tanto en Argentina como en España, como en Francia, ustedes están estudiando, como lo hice yo, y el día que se gradúen son arquitectos, ¿verdad? Tienen que firmar algún papel, pasará un mes, dos, tres, un año, pero al día siguiente pueden salir a construir un rascacielos. Si se sostiene o no, ya es otro problema, pero ese era mi caso, ¿no? Yo cuando me recibí en el 83, al día siguiente podía firmar lo que fuera. Con algunas diferencias, leves quizás, lo mismo sucede en sistemas educativos como España y Francia. En los Estados Unidos es algo completamente distinto. Las universidades no otorgan un título habilitante para la práctica de la profesión. Simplemente enseñan arquitectura. Enseñamos arquitectura. Y eso da lugar a muchas cosas. Entonces, ¿cómo es que uno puede ser matriculado, ser un profesional de arquitectura? Primero hay que estudiar, evidentemente. Luego de eso hay que tener experiencia profesional. Todo eso está muy como reglamentado, aunque hay una infinidad de caminos distintos para lograrlo, al final de esos dos periodos está la examinación profesional, que es muy dura y que es muy compleja, y encima es para cada estado es diferente. O sea, por ejemplo, en el estado de California van a tener unas examinaciones para saber proyectar para el peligro sísmico muy distinto del que va a haber para hacerlo en Mississippi, donde el peligro sísmico es mucho menor. Entonces, la examinación profesional y la matriculación son cosas muy distintas. Y una vez pasadas todas esas etapas, un periodo que puede llegar a durar más o menos ocho, nueve, diez años, o quizás más, uno obtiene la habilitación para la práctica profesional. Eso presenta diferencias, ya desde el vamos, acerca de cómo se enfoca la educación, la formación del arquitecto a nivel universitario. Hay un cierto, por supuesto que estoy exagerando, desresponsabilización de la universidad acerca de lo que es la preparación profesional del estudiante para la práctica profesional. Es una exageración, ¿eh? Pero entendamos que nosotros, como profesores en los Estados Unidos, estamos totalmente tranquilos que el día que aprobamos un estudiante el proyecto de final de carrera, al día siguiente no puede firmar un rascacielos ni un galponcito. No va a pasar nada, simplemente va a tener que ir a trabajar, va a tener que aprender el oficio de arquitecto, va a tener que dar un examen y recién después, muchos años después, cuando ya no se acuerdan más de nosotros, podrán ejercer la práctica profesional. Los programas de estudios, encima no son como aquí, que son de seis años, bueno, son de seis años, pero hay una gran variedad. Y están divididos en dos partes. Uno lo que se llama undergraduate, que es cuando termina el colegio secundario, que se llama el college, que lo habrán visto en televisión millones de veces, con las grandes fiestas, la fraternity, todas esas historias que son reales. Y eso da lugar a que uno obtenga un titular que se llama bachiller, un bachelor. Y depende cada universidad, hay distintos títulos. El bachelor de arquitectura de cinco años es un título casi profesional, que ofrecen muy pocas instituciones, y al final del cual pueden ingresar en lo que es la práctica profesional, en el sentido de trabajar en una oficina con ciertos privilegios, llamemos. Pero la mayoría de los programas son lo que se llama bachelor of science o bachelor of arts, ciencias u artes. Eso depende de la orientación de cada universidad. Por ejemplo, mi universidad es de tipo más politécnica, entonces tenemos un bachelor of science. Pero hay otras universidades que son de tipo más humanista y es un bachelor of arts. Y eso es al final, de eso obtienen un título que no tiene gran utilidad, más allá de tener un título universitario o de college, que permite el acceso a la segunda etapa, que es el graduate, la universidad, que son los que seguramente conocen como los masters of architecture. Y es ahí en el cual depende de muchas cosas, que puede ser un periodo de dos o tres años, y ahí ya luego empieza lo que es la actividad profesional. También hay otros programas como masters de un año y hay, por supuesto, el doctorado, pero el doctorado está más orientado a la parte de investigación. Voy a ir lo más rápido posible porque esto es muy largo y muy complejo. Entonces, las universidades son... No existe la educación nacional, no hay un plan nacional de estudio. Cada universidad enseña lo que quiere. Totalmente, hay una gran flexibilidad, una gran apertura. Lo que sí hay es un organismo que acredita el título. Entonces, solo las universidades que tienen un título acreditado son las que eventualmente pueden permitir al estudiante hacer el examen que les permite la práctica profesional. Entonces, para obtener, para hacer resumir todo esto, el título, la forma de llegar a ser arquitecto, a la actividad profesional es hacer los estudios de un bachelor, cuatro años, un master, en general dos años, hay universidades que hacen un cuatro más dos, un cinco más uno, pero siempre más o menos son seis años, y luego está la experiencia profesional. Y a partir de ahí el examen, el examen habilitante. Les comento, por ejemplo, si a ustedes a los 18 años, 17, decidieron que querían estudiar filosofía, y estudiaron cuatro años de filosofía, y cuando están en el tercer o cuarto año dicen, uy, cómo me gustaría ser arquitecto, me equivoqué, no tienen que volver al principio, simplemente van a un master de arquitectura, en el cual la universidad les va a decir, bueno, como no sabes nada de arquitectura, o muy poco, te hacemos un programa de tres o de cuatro años, de acuerdo a cuáles son lo que haya aprendido antes. Eso ya es una negociación distinta. O sea que se puede acceder al segundo nivel de los estudios de arquitectura a partir de un estudio preliminar que no tiene nada que ver con la arquitectura. Bueno, la filosofía puede tener, la ingeniería, pero hay otras cosas que ahí tienen poco que ver. Voy a tomar un poco de agua, perdón. Estoy explicando todo esto por esto que decía que creo que es necesario contextualizar. Le he robado una imagen a Verónica Cuetorrúa de las mesas redondas. ¿Por qué? Porque lo que querría volver es al tema de la cátedra, lo que están todos ustedes aquí y en los talleres que están contiguos. La cátedra, y gracias Verónica por darme permiso, a robarte una imagen para ilustrar la idea de la cátedra, que es una estructura vertical que abarca todos los niveles en los cuales hay toda una serie de jerarquías. Al menos este es el organigrama que yo recuerdo de mi paso por la Universidad de Buenos Aires. Quizás hoy sea levemente distinto, pero más o menos. Entonces hay un profesor titular, están los profesores adjuntos, los jefes de trabajos prácticos, los ayudantes de cátedra, ayudantes de cátedra que son ya, en general, salvo rara excepción, profesionales con experiencia, en muchos casos varios años de experiencia, y son ellos los que en definitiva están en el contacto directo con los estudiantes, que pueden tener 10, 15, 20, o el número que sea. El titular gestiona todo, pero no tiene ese contacto directo, sería imposible. Yo tengo 20 alumnos a mi cargo y me vuelvo loco, imagino lo que puede llegar a ser para los titulares tener mil. Así que eso, la gestión del día a día es algo que sucede a partir del ayudante de cátedra. Y también implica para los ayudantes de cátedra una especie de expectativa de ascensión, ¿no es cierto? O sea, el ayudante de cátedra, por lo general, aspira que pasado un cierto tiempo va a ser jefe de trabajos prácticos, un tiempo más tarde adjunto, y ya a partir de ahí, si las condiciones se dan, puede aspirar a una jerarquía más alta dentro de la misma cátedra o crear su propia cátedra, a través de los concursos, bueno, todo eso ustedes lo saben más o menos. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas de la cátedra es un... Creo que una de ellas, y muy importante, es el hecho de que haya una línea metodológica continua y coherente desde el primero al último año, o la cantidad de años que sean, ¿no? Por ejemplo, en mi formación en Buenos Aires había cuatro años de estructuras, y había una formación coherente del segundo al quinto año en el cual teníamos estructuras, para poner, no sé cómo será ahora el programa, pero más o menos era así. La formación era coherente, hay un plan general, pero cada cátedra tiene una línea, una orientación que está claramente definida por el titular, con su equipo docente, normalmente hay una cosa bastante jerárquica, por más horizontal que se haga toda la discusión, y la organización es absolutamente vertical y abarca todos los aspectos de la carrera, de primero al quinto o al sexto año de estudios. En mi bastante limitada experiencia como observador, trabajando físicamente en otros ámbitos, les adelanto un poquito porque si no, quizás no entiendan. Yo soy profesor de la Universidad de Illinois, en los Estados Unidos, pero soy director del programa de estudios en el extranjero. Por muchos años en Versalles, en Francia, y desde hace ocho años, ocho años atrás lo hemos trasladado a Barcelona. O sea que aunque soy de Illinois, físicamente trabajo, trabajé en Francia por muchos años en la facultad y ahora en España, con estudiantes de Illinois. Es como si tuviéramos una sucursal, como si aquí tomáramos 40 estudiantes que pasaran un año en España o Francia con Verónica, y Verónica es un equipo docente y están allí, eso es mi trabajo. O sea que físicamente trabajar en otro país, pero dentro del sistema de educación americano, por supuesto con intercambios, pero eso ya es otra historia. Decía que en mi limitada experiencia en escuelas como Francia y España, no existen las cátedras, no sé de dónde viene el sistema de cátedras, quizás viene de Italia, la verdad es que no lo sé, esta cátedra gigante, vertical y tan jerarquizada. No estudio sobre este tema, así que no conozco los orígenes. Pero en lo que sí existe en Francia y en España, son equipos docentes horizontales, es decir, que hay asignaturas que se organizan en forma anual o semestral, ligadas unas a otras, y lo que hay es un equipo docente en una estructura, la escuela del Vallés, donde yo estoy en Barcelona, tiene cerca de mil estudiantes, entonces en un año, digamos que hay 150, hay un grupo docente que gestiona la enseñanza de proyecto a ese nivel, pero es una estructura horizontal. Hay un profesor que tiene un poquito más de jerarquía, pero todos trabajan en forma conjunta, en forma totalmente horizontal. O sea, que no está la estructura en vertical de la cátedra, sino que es una estructura por estratos horizontales en cada uno de los años. Esto es completamente distinto en los Estados Unidos. En Estados Unidos no existe esto. Hay una... A ver, cada escuela, cada facultad, y hay cientos, es distinta. No existe un plan nacional de educación, no existe un plan nacional de organización, lo único que las universidades recuerden, hacen, es enseñar arquitectura. Entonces, cada uno lo hace de acuerdo a como uno quiere. Por eso las universidades tienen más o menos prestigio, más o menos atractivo. Estamos en una, evidentemente, dinámica, llamémosle capitalista, de la oferta y la demanda. Quién ofrece, qué es lo que ofrece, y cuál es el producto que luego se entrega. Eso lo que hace es que tengamos una enorme flexibilidad, que es una virtud. Pero también es un riesgo, porque cada uno es un jugador independiente. Esto se ve muy claramente en todos los planes de estudios. Por ejemplo, voy a hablar de mi institución, y repito que no es ni para vender ni para promocionarla, sino porque es la que conozco, y es la que me resulta más fácil como explicación. En la Illinois School of Architecture, que es, junto con el MIT, el MIT, las dos escuelas de arquitectura más viejas de los Estados Unidos, fundadas a fines del siglo XIX, nos peleamos constantemente a ver quién fue primero. Creo que por cuatro días uno fue primero que otro, y nunca quedamos claros quién es el que fue primero. Seguramente ustedes conocen a un gran arquitecto argentino, César Pelli, que fue graduado de la Universidad de Illinois, a donde se fue en los años 60. Entonces, tenemos el programa típico, como es una universidad politécnica, de cuatro años, que se llama Bachelor of Science, Bachiller de Ciencias en Estudios de Arquitectura. Fíjense que no se habla de estudios de arquitectura, no se habla de arquitectura, se habla en estudios de arquitectura. O sea, que lo que enseñamos son temas de arquitectura. Y también existe otra cosa, estas imágenes son tomadas de la web, el minor, que es para estudiantes que estudian cualquier otra cosa y que quisieran saber algo de arquitectura. Entonces, el minor es que a lo largo de los cuatro años, primeros cuatro años de estudios, cursan seis, siete, ocho asignaturas que son las que están dentro del programa de estudios de arquitectura de la universidad. Luego tenemos el programa de Masters, que son el programa de graduados, en el cual hay dos, el normal, llamémosle, y el que es dos más, que es para aquellos que han estudiado otra cosa que arquitectura, o sea, que se les piden más años. Y luego hay otros programas, como por ejemplo, aquellos que ya estudiaron arquitectura y quieren volver a estudiar por un año, una cosa así. O los programas conjuntos, por ejemplo, con ingeniería, con los famosos MBA, los de Business Administration, con geografía, con paisajismo. Esos son programas que se hacen en forma conjunta y que por lo general requieren un semestre o un año más de estudios. Esto para presentar un poco la perspectiva. El recorrido normal para cualquiera es un poco parecido al de ustedes, son seis años. Cuatro años de estudios más dos, al final de los cuales se termina la formación en arquitectura por la universidad. El programa de estudios, como verán, este es el programa, o sea, qué es lo que se enseña en cada uno de los años, en cada uno de los semestres, más o menos cuatro asignaturas por semestre, no sé si alcanzan a ver, pero verán que en primero y segundo año dice General Education, Educación General. ¿Qué es esto? Bueno, es uno de los problemas de la educación americana, una formación muy deficiente a nivel secundario, es lo que nosotros en nuestra jerga llamamos Remedial High School. O sea, es un remedio de todo lo que no aprendieron en el colegio secundario, como por ejemplo, álgebra, historia general y varias cosas. Bueno, cada escuela tiene un montón de cosas. O sea, lo que pueden ver es que es un programa que es muy flexible y con respecto a lo que ustedes aprenden, muy corto, no hay la misma profundidad de materias a las cuales ustedes están habituados, ustedes vienen aquí el primer día y estudian arquitectura el primer día. En las universidades americanas el primer día se estudia a veces otras cosas que tienen algo que ver con arquitectura, pero no todo que ver con arquitectura. Después de eso, se pasa al programa de graduados, como se llama, que son los másters, en los cuales sí hay un poco más de... Evidentemente, todo revuelve alrededor de la arquitectura. Se permiten estudios en otras disciplinas, cosa que es una de las virtudes, uno puede hacer otras cosas. Y verán que ahí, por ejemplo, en el tercer semestre, hay un solo asignatura, que es un taller de proyecto, y el resto son materias selectivas. Esas materias selectivas son de acuerdo al área de, llamémosle, especialización, que cada alumno quiera hacer. Si quiere especializarse en proyecto, o en preservación, o en la parte técnica de estructuras, en la parte más constructiva y de administración de empresa constructiva. Es un sistema muy flexible. Voy a ir muy rápido porque si no, acá estamos hasta muy tarde. Esto tiene, esto por supuesto, tiene una gran virtud para todos los que trabajamos en ese sistema y los estudiantes, que es la enorme flexibilidad que hay, pero también tiene muchos riesgos. Esto de responsabilizarse de lo que es la práctica profesional, puede llevar a ciertas utopías o ficciones, que a veces tienen poco que ver, sobre todo a nivel de graduados, con lo que es una práctica de arquitectura real. Ponemos los pies sobre la tierra. Pero como el estudiante al graduarse no va a construir esto que está en la imagen, no hay ningún problema. Solo lo que hace es proyectar arquitectura. O sea, está la posibilidad, que es una de las virtudes, la posibilidad de soñar, de ser innovador, de inventar, de crear, de poder imaginar cosas. Evidentemente, cada institución se organiza como quiere. Algunas se organizan en forma muy parecida a las de aquí, por departamentos, departamento de proyectos, departamento de técnicas, de historia, teoría. En nuestro caso, éramos así hasta hace poco. Hace unos 10 años hemos hecho una revolución y se ha hecho una cosa mucho más horizontal. Es decir, que los profesores de proyectos no somos de proyectos, sino que formamos parte de una estructura no tan vertical, sobre distintos temas, y todos enseñamos proyectos. Entonces, todos somos miembros, dentro de estos supuestos departamentos, de dos de estas distintas áreas del programa. Building Performance, por ejemplo, es la parte técnica. Las estructuras, la tecnología, la sostenibilidad. Detail and Fabrication, es todo esto que está muy importante hoy de la prefabricación digital, y tenemos, por suerte, los laboratorios donde se pueden crear estas cosas. Bueno, Health and Wellbeing, que es un área de mucho desarrollo en los Estados Unidos, historia y teoría. Y el urbanismo, que en realidad no es urbanismo, como lo entenderían ustedes, o lo entenderíamos acá, es básicamente un eufemismo, una palabra que encontramos, o que encontraron, para no decir arquitectura o proyecto. Porque como todos enseñan proyectos, y los que enseñamos esto, donde estamos en urbanismo, decíamos proyectos, es que tomábamos el monopolio de la enseñanza de la arquitectura. Entonces tuvimos que elegir un nombre que se eligió como urbanismo. En mi caso, yo soy miembro tanto de urbanismo como de teoría e historia. La estructura docente también es muy distinta. No sé cómo es acá, quizás. Aquí solamente están las cátedras y las jerarquías. ¿Y hay algún otro tipo de docente? Bueno, jefe, pero todos dentro de la estructura de la cátedra. Claro, claro. Perdón. Y todos están en la carrera docente, digamos, de una forma o de otra. ¿No? A ver. No necesariamente todavía están todos en carrera docente. ¿Quiénes son los que no están en la carrera docente? Varios. ¿Pero por qué? Porque tienen que cumplir un requisito previo. No se exige. Ok. La carrera docente son estudios aparte, en pedagogía. Bien. Eso, yo no estudié nunca pedagogía. Soy profesor. Entonces, en los Estados Unidos está esto que dice arriba, el tenure rank professors, que es lo que diríamos los que estamos en la carrera docente. Que somos los que estamos como cuerpo de profesores de la institución. Pero después hay muchos otros profesores que tienen estos nombres como clinical professors, que vienen a dar clínicamente cursos sobre un determinado tema o asignatura. Los lecturers, que son generalmente profesores muy jóvenes que todavía no tienen, digamos, los suficientes galones como para tener un puesto más definitivo y empiezan sus primeras experiencias y no tienen un contrato definitivo. Profesores visitantes, que es como empecé yo en otra institución. Y están los Distinguished, que son también visitantes, que son profesores que tienen muchos galones, digamos, y que las universidades invitan para dar un curso por un semestre o por un año. Por ejemplo, hoy en nuestra universidad en Illinois tenemos el privilegio de tener a Solano Benítez dando un curso de proyecto por un semestre. Hace unos pocos años estaba Yuhani Palasma, o Carmen Pinoz, o Kenneth Frampton. Entonces tenemos, aunque no son miembros de nuestro cuerpo docente, poder invitar gente que para proyectos o cosas puntuales puedan venir a enriquecer lo que es la actividad docente y de aprendizaje de los estudiantes. Y aparte tenemos los ayudantes de enseñanza o de investigación, pero no son profesionales, son estudiantes que están en cuarto, quinto o sexto año. O sea, no son profesionales como los ayudantes de cátedra que tienen ustedes. Son chicos que ayer eran mi estudiante y mañana son ayudantes sobre todo de los primeros talleres. Como los talleres de primer año son más grandes, lo que hay es un profesor que trabaja con algunos teaching assistants que le ayudan a llevar a cabo el día a día del taller. Pero eso es también tema para hablar en otro momento. La carrera docente, que es donde estoy yo, que es lo que es el cuerpo docente. Esto para que entiendan un poco todo el contexto. Por eso quizás me estoy explayando mucho y espero que no se aburran. Pero la carrera docente, que se llama Tenure Rank, uno empieza como profesor asistente, pero ya como profesor cuando uno es joven y está a prueba, digamos, por un periodo de tiempo. Luego pasa la prueba, se convierte en profesor, llamémosle definitivo, se llama profesor asociado. Eventualmente profesor, que es como decir un titular de cátedra, se llama full y después algunos tenemos el privilegio de tener lo que se llama una Endowed Professorship. Pero eso es otro tema. El sistema normal son estos tres, profesor asistente, asociado y full. ¿Y qué es lo que pasa? Es que ninguno está por encima de otro. O sea, el día que yo ingresé a enseñar en la Universidad de Illinois, o en la que enseñé previamente, tenía las mismas responsabilidades y las mismas obligaciones que el profesor que tenía el rango más alto. O sea, no existe la cátedra. Todos estamos en una total igualdad de condiciones. Todos somos asignados un grupo de estudiantes de 15 a 20 estudiantes, o 12 a veces, 12 a 24 estudiantes. Y en el programa de estudios no hay un titular de cátedra, una cátedra que baja línea. Lo que hay es un organigrama al cual respetamos, en el cual están evidentemente las condiciones básicas que se deben enseñar en ese nivel y en ese curso, pero en cada uno de esos cursos somos 5, 6, 7 profesores que básicamente enseñamos, no voy a decir lo que queremos, pero cómo queremos. Y de la forma que nosotros queremos. No hay una bajada de línea, no hay una metodología establecida. Eso da que, por ejemplo, aquí ven el mismo curso, los 570, el mismo curso ofrecido en un semestre, todos los profesores distintos, todos temas distintos, y el curso tiene el mismo valor para cualquiera de los estudiantes. Uno de ellos, que es el... no sé si lo veo ahora, está enseñando Rodrigo Vidal, que es un arquitecto argentino, en lo que llamamos el Buenos Aires Estudio. En este momento se está haciendo en forma digital, online, en este momento. O sea que cada uno de ellos enseña una cosa distinta. Algunos enseñan un proyectito chiquitito que está enfocado a la parte técnica de saber proyectar, saber construir, diseñar todos los sistemas de aire acondicionado, que sea muy enfocado sobre la parte técnica, y hay otros que están en la parte teórica, que están soñando estaciones en la luna, o están soñando rascacielos de 300 pisos en Tokio. O sea que las dicotomías que hay son enormes, y todos están en el mismo nivel. Entonces eso tiene, lo que decía hace un rato, una gran ventaja, que es la flexibilidad y la apertura, pero también tiene enormes, enormes riesgos, desde el punto de vista de lo que es el programa de estudios. Pero esto se puede hacer gracias a que existe esta estructura flexible y esta estructura que no viene dirigida y en la cual cada uno de los profesores enseña hoy, tercer año, y el semestre que viene, sexto. Y el otro semestre enseña en primer año. O sea, estamos constantemente oscilando a lo largo de los seis años de la formación. Estas son imágenes simplemente para ilustrar, por ejemplo, Sara Bartomeus, que es una profesora de origen español. A veces enseñamos en el mismo nivel, en distintos lugares. Y lo que enseña Sara y cómo lo enseña, quizás por parecidos culturales, está más cerca de cómo enseño yo, pero es muy distinto de cómo enseña un profesor que es de origen coreano, por ejemplo. Entonces son visiones totalmente distintas y aparte tenemos que decir que yo creo que aquí la gran mayoría de ustedes deben ser de La Plata o de Argentina. Nosotros tenemos una población en la cual, bueno, ahora con la pandemia ha aflojado un poco, pero el 30% de los estudiantes es de origen asiático, por ejemplo. Y los que vienen de Estados Unidos vienen de distintas partes de los Estados Unidos y tenemos estudiantes latinoamericanos, africanos, de Europa. Es una estructura y una audiencia totalmente distinta de lo que ustedes pueden imaginar. Bueno, simplemente esto para mostrar algunos estudios, como decía, estudios se les llama el taller, algunos de los estudios son más técnicos que otros. Dentro de todo esto, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Y quiero decir que lo que yo hago se parece mucho a lo que es la estructura de cátedra, no en su verticalidad, y creo que me permiten decir que es un homenaje al sistema educativo argentino y a la forma en la cual yo aprendí, a esa integración y a esa coherencia que existe a partir de tener objetivos claros y una gran relación con el cuerpo docente. Yo empecé a enseñar en Arkansas, luego fui a enseñar a la Universidad de Illinois, y en la Universidad de Illinois, que es un programa como el que estaba explicando, de 4 más 2, lo que tenemos es un programa que es muy habitual en muchas universidades de Estados Unidos, esto que explicaba antes, de tener una sucursal de la Escuela de Arquitectura, instalada en otro país, por mucho tiempo en Francia, desde hace 8 años en el área metropolitana de Barcelona, es lo que se llama el Study Abroad Program, el programa de estudios en extranjero, es un programa de un año de duración para estudiantes que están en tercero o cuarto año en Illinois, o sea, yo recibo todos los años estudiantes que están en tercero o cuarto año y hacen las mismas asignaturas que harían en Illinois, pero en Barcelona bajo mi dirección. Y lo que yo hago, en tanto, yo soy profesor y director del programa, y no es para ponerme coronas, que es lo que a mí no me gusta, simplemente para explicar que lo que yo hago es intentar darle coherencia a lo que es porque casi todas las escuelas de arquitectura en los Estados Unidos tienen algo así, ya sea 10 semanas en el verano, el primer semestre, el segundo semestre, muy pocas lo tienen por todo el año, como es el caso nuestro, pero lo que hacemos es hacer un programa que esté en el cual se cursan las asignaturas, no es una estructura en la cual los talleres están coordinados, de primero a quinto año todo el taller de proyecto, sino que la coordinación pasa a través de la interdisciplinaridad y la mixidad entre las distintas instituciones. Y una de las cosas que podemos hacer es tener la gran ventaja de tener un escenario como Barcelona, que es una de las ciudades más arquitectónicas del mundo, y yo tengo el privilegio de trabajar con un equipo docente que es absolutamente maravilloso y con el cual trabajamos en forma conjunta en todo el año. La clase sobre Miss Van der Rohe se hace en el pabellón de Barcelona, con los estudiantes sentados alrededor del estudiante, o las clases de dibujo se hacen en otros espacios. Por eso es posible, precisamente por eso, pero eso no sucede todos los días, eso sucede todos los días en todos los programas. Eso es porque a principio de año tenemos objetivos muy claramente establecidos. Entonces, si la profesora de historia lo lleva al pabellón de Barcelona, en el taller se están discutiendo una clase teórica o un proyecto en el cual se habla de los preceptos de Miss Van der Rohe o del movimiento moderno, y en las clases de dibujo se va a dibujar un edificio del mismo momento, o se va a dibujar el pabellón de Barcelona, o se lo va a ver, como vamos a ver en unos momentos, que vamos a fotografiar. Decía que tenemos tres, hacemos las mismas asignaturas que se hacen en Linoise, son básicamente proyecto, historia, y un tercer curso en el cual hacemos de todo. O sea, también tenemos estructuras, aunque ahora con la pandemia, estructuras se está enseñando en forma online. Mi universidad es muy fuerte en estructuras, tiene una gran tradición politécnica, y muchos de los calculistas que trabajan en las grandes compañías de arquitectura y de ingeniería de los Estados Unidos, sobre todo en Chicago, son graduados de nuestra universidad, aunque sus nombres no sean conocidos. En este curso que llamamos Estudios de Arquitectura, es una gran bolsa en la cual podemos meter lo que queremos. O sea, disfruto, junto con mi equipo docente, de una gran flexibilidad en la cual eso nos permite hacer cada año lo que queremos y relacionar todo. O sea, el curso de proyecto, evidentemente, cumplimos con los objetivos que se tienen que cumplir en forma simultánea en el campus de Estados Unidos. Pero, ¿dónde? En la ciudad densa e histórica de Barcelona, que es una realidad completamente distinta para los estudiantes americanos que vienen de los suburbios americanos. En los cursos de historia no aprenden la historia con diapositivos, sino que la historia está ahí, se la puede ir, tocar, dibujar, en vivo y en directo. O sea, si no, no tendría sentido tener un programa en extranjero para hacer lo mismo. O sea, mucho se hace en forma presencial. Pero, a pesar de ser presencial, creo que lo fundamental de lo que hacemos es esta coherencia y esta integración que hacemos con el equipo docente, que sin ser una estructura de cátedra, sigue un poco la idea de una línea de pensamiento que es bastante coherente. Nos interesa también la integración multidisciplinar. Los proyectos tratamos de integrar, hacemos workshops, por ejemplo, en el cual el tema es la estructura, hacer un puente, pero desde el punto de vista de la arquitectura, no desde el punto de vista de la estructura. De la relación del puente con el paisaje, de la relación del puente con el espacio histórico, por lo general elegimos emplazamientos en los cuales hay un fuerte contenido histórico. Todo esto que hace que pasar un año en un lugar en el cual están completamente depaisados, que están viviendo en otro lugar, tenga un poco de sentido. Hay que también decir que son chicos que vienen de una realidad social, cultural, política, histórica, que es completamente distinta. O sea, que vienen de India, de China o del suburbio americano. Entonces, meterlos de golpe en la ciudad densa e histórica europea, a la cual no tengo dudas que a ustedes les costaría mucho menos, ya es el primer desafío, aparte de un idioma distinto, una estructura distinta y todo lo demás. Dentro de esta estructura, cada uno de los intervinientes del equipo docente goza de casi una entera libertad. ¿Por qué casi? Porque está esto que es la coherencia. O sea, por supuesto, si la profesora de historia me dice, me gustaría que los estudiantes fueran a tal lugar, no, no lo vamos a bloquear. Pero si cada día quiere ir a un lugar distinto de lo que son los objetivos fundamentales, ahí ya empezamos a tener un poco de problemas. Entonces, el equipo docente que determina, bueno, recordemos que en tal momento vamos a hacer esto, en tal momento vamos a hacer lo otro, y los objetivos se mantienen en forma conjunta. Utilizamos todo lo que hacemos, todo, ya sea el curso de proyecto, el curso de historia, el curso de estructuras, el dibujo, no es por sí mismo. O sea, no llevamos a los estudiantes a sentarse en un lugar a dibujar, un edificio de Gaudí o lo que sea. Los llevamos a mirar la arquitectura. Por eso, el subtítulo de esta charla es La arquitectura en todas las cosas. Nosotros ponemos la arquitectura al centro de todo. Poder mirar y aprender en cada mirada, y que cada mirada sea una forma distinta de absorber y de aprender la arquitectura. No nos interesa que el dibujo sea lindo, no nos interesa que sea correcto del punto de vista del dibujo. Claro que algunos son más correctos que otros, algunos tienen más talento que otros para dibujar. Y esos son los que normalmente mostramos. Somos honestos. Pero también tenemos de los otros. Y no nos importa, porque lo que nos importa es que aprendan a mirar, que usen el dibujo para analizar y no para replicar. Y lo mismo sucede, bueno, todo esto también implica la posibilidad de viajar, a veces con ellos y en forma independiente, en el cual visitan muchos edificios y muchas cosas que son muy importantes para la formación de un arquitecto. Estar en un país extranjero y no poder tener la posibilidad de viajar y visitar cosas que normalmente se ven en revistas o en libros, no tendría ningún sentido. O sea que desde la organización misma lo promovemos, pero no lo promovemos para que se vayan de vacaciones. Están en clase, solos y viajando, pero están en clase. Tienen que dibujar, fotografiar, incluso hacer algunos proyectos en forma independiente, muchas veces sin la guía del profesor. Nosotros no vamos con ellos. Ellos viajan por todos lados y nosotros no vamos con ellos. No piensen que se la pasan todo el tiempo viajando. Hay una semana en cada semestre en la cual pueden viajar y pueden hacer estas cosas. Y también lo que hacemos con mucho ahínco o interés es esto que ahora podemos hacer gracias al teléfono, que es sacar fotos. ¿Cuántas fotos sacamos por día? Entonces, y cuántas, como arquitectos también somos muy proclives a sacar fotos. Pero la pregunta que nos hicimos en un momento es, ¿sabemos hacerlo? ¿Sabemos sacar fotos? ¿Sabemos utilizar la fotografía como una forma de pensar y entender la arquitectura? Porque fotos hacemos todos. Clic, clic, clic. Un día le pedimos a los estudiantes, queríamos hacer una especie de show de imágenes, que nos dieran 10 imágenes cada uno. Y eran impresentables. Eran un espanto. Entonces dijimos, esto no puede ser. Esto hay que remediarlo de una forma o de otra. Y es así como creamos, con un profesor que es maravilloso, un workshop que se llama, como ven, bueno, no lo ven porque está mi imagen, se llama Mirar es inventar. O sea, utilizar la fotografía para poder mirar, entender y analizar la arquitectura. O sea, que la fotografía sea un elemento estético también, pero por sobre todas las cosas, que sea también un elemento, un elemento de formación y de entendimiento de la arquitectura. Y junto a la fotografía, aquí hay uno que no funciona, a ver si hago así. No. Bueno, a ver, si luego... ¿Esta funciona, esta cámara, la computadora de aquí o no? No. Bueno, si no, no importa. Bueno, no va a funcionar. Lo que quería mostrar es que también incorporamos el video como una forma, como un instrumento de aprendizaje. Invitamos a un video documentalista, y ahí es un poco el ejemplo de cómo todo se hace una especie de síntesis, ¿no? O sea, lo que se aprende en historia, se aprende a dibujar, se aprende a mirar, se aprende el dibujo como elemento de análisis, el edificio como algo que pueda informar el proceso de diseño, la fotografía, el dibujo analítico, y todo eso se hace en un ejercicio que hacemos hacia final de año en el cual todo eso se congrega de una forma en la cual todo hace... como que todo se cierra. El video, que dura cinco minutos, y lo hacen seriamente, tienen que escribir como un trabajo de historia, escribir el script del video, tiene que ser algo coherente y en el cual todo lo que se aprende durante el año esté demostrado. Es una lástima que no funcione, porque estos dos videos son muy lindos, uno de un edificio muy conocido, de John Hudson, y el otro, un edificio menos conocido, pero que es... No, no importa, no importa. No, no importa. No, no se importa. Gracias. Gracias. Bueno, no tiene sonido, pero no importa. Sí, sale uno, pero no el otro, los dos estaban en forma simultánea, un poco para dar la idea en la que todo implica usar, poner la arquitectura en el centro, poder mirarla, poder entenderla, poder estudiarla, poder dibujarla, y utilizarla como informadora de lo que es el proceso de diseño del arquitecto, que es un poco lo que hablábamos en la conferencia de la noche. Bueno, eran dos minutos el video, no vamos a verlo. Si quieren algún día se los puedo mostrar. Dentro de toda esta estructura, está lo que yo hago como profesor. Yo soy director del programa, pero también soy docente, y en tanto docente, cuando soy docente no soy director. Digamos, bajo y trabajo en forma asociada, a veces con uno de mis colegas, con Carlos o con Nuria, mezclamos constantemente los equipos docentes, o también doy clases en forma en solitario. Todo depende de cuántos alumnos tengamos y cómo tengamos que hacer la repartición de los talleres. ¿Cómo enfoco la enseñanza de la arquitectura? Desde una forma completamente abierta, flexible, mi machete se terminó, así que seguimos con improvisación total, en forma totalmente abierta y flexible, sin ningún tipo de dogma, una especie como de rechazo a lo que es el dogmatismo metodológico, lo cual no quiere decir que todo es válido, eso también debe quedar muy claro, pero sí tratando de incorporar todo tipo de técnicas, desde las más primitivas y de jardín de infantes, como darles seis crayones, seis lápices, y que digan, piensen el edificio sin nada, a, por supuesto, las técnicas más avanzadas de digitalización, de maquetación y de cualquier otro tipo de metodológico o procedural para desarrollar el proyecto de diseño, sin ningún tipo de tabú ni de miedo en lo que tiene que ver, miedo o rechazo a lo que tiene que ver con los aspectos formales, con los aspectos materiales, siempre estimulando al estudiante a una búsqueda material, a una búsqueda formal, y por sobre todas las cosas, debido a lo que yo creo, honestamente, y lo que es el contexto en el cual trabajo, la importancia de la inserción del edificio en el espacio denso de la ciudad histórica. Eso para nosotros es muy importante, y repito, recordar que nuestros estudiantes vienen de una realidad geográfica, física y cultural muy, muy distinta, y que, bueno, ensartarse o incorporarse a la ciudad histórica donde los edificios tienen a veces 400 años y son mucho más densos que los edificios que ellos están acostumbrados a tener a su alrededor, es muy distinta. Buscando siempre, desde todo punto de vista, un lenguaje moderno y contemporáneo, que creo que es fundamental, y también a partir de la integración de los sistemas constructivos y de la integración del espacio público, que es muy importante. Los dibujos que yo muestro son de alumnos de tercero y cuarto año que, con respecto a lo que ustedes hacen, es equivalente a segundo y tercer año. ¿Recuerdan lo que decía que el primer año hacen una especie de remedio de lo que no aprendieron en el colegio? ¿Secundario? Bueno, estas cosas aparecen, se notan cuando los estudiantes empiezan a avanzar, un alumno de tercer año en Estados Unidos está en un nivel de, como mucho, segundo año y medio aquí. Pero lo habitual es que esté como en un segundo año. Después se acelera el programa y todos terminamos en el mismo nivel. Pero al principio es donde se notan las mayores diferencias. Siendo completamente abierto a lo que son las formas representativas, las formas técnicas, la incorporación de materiales, llamémosles las formas de hacer arquitectura, lo que son los antecedentes arquitectónicos. De una forma, mi enseñanza, en tanto profesor de proyecto... Ah, bueno, una pregunta. ¿Cuánto dura cada uno de esos proyectos? Nosotros tenemos una estructura semestral. Pero estos proyectos son de 8 o 9 semanas, más o menos. A veces 10, pero no llegan a 10. 8 o 9 semanas es lo normal. Entonces, yo no vine aquí a mostrar cómo yo enseño, ni hacer demostraciones, ni nada, sino simplemente a compartir con ustedes una forma que está adaptada a lo que es el contexto en el cual yo trabajo. que es la universidad americana y, en este caso, expatriada o funcionando en un contexto físico distinto. Aquí ven una pila de maquetas que estaba puesta en el pasillo y que fotografiamos. Ya dejamos un poco de lo que hago yo como docente. ¿Cuál es el resultado que tenemos luego de un año de estudios? Bueno, el resultado es un poco como en todos lados. Tenemos proyectos muy buenos, tenemos proyectos buenos y de los otros. Como pasa en todas las escuelas y en todas las mejores familias. En general, lo que nosotros nos satisface y lo que consideramos como resultado muy satisfactorio es el absoluto convencimiento que logramos por los estudiantes al final de un año de estudios acerca de lo que fue lo que llamemos una metodología. Metodología que no es cerrada, que es abierta, pero si no una metodología que apunta a la integración. A la integración y a la pluralidad. Mezclar cosas. Hacemos en forma... Si estamos haciendo un edificio para un espacio, para edificios públicos, que es lo que hacemos constantemente, al mismo tiempo se hace un workshop acerca del cerramiento, lo que se llama el building envelope, el cerramiento y todo lo que conlleva diseñar el cerramiento de un edificio de un punto de vista técnico, de sostenibilidad y todo eso. Todas las cosas se apoyan, aunque el ejercicio o el objeto del ejercicio sea distinto, todo se va apoyando. El estudio de la historia, el entendimiento del espacio histórico, entender la ciudad, llegar a Barcelona y pensar que Barcelona es la Sagrada Familia y algo más, enseguida le eliminamos esa idea, no lo llevamos a la Sagrada Familia nunca y lo que lo llevamos es a caminar por la ciudad y entender sus espacios, poder entender la riqueza de la ciudad histórica, pero también desde un compromiso total con un lenguaje contemporáneo y moderno. Ese es nuestro objetivo, no renunciamos jamás a la idea de que vivimos en una época determinada y que no podemos dar marchas atrás, que estamos comprometidos con ese con esa idea de que un lenguaje contemporáneo y moderno es fundamental para el aprendizaje de los estudiantes, algo que no existe en muchos lugares, en muchas de las escuelas de arquitectura en los Estados Unidos, incluso dentro de mi propia institución hay profesores que no promueven este compromiso con la contemporaneidad o con la modernidad. así que un poco para ir terminando ¿cómo enfocamos la enseñanza? Repito, sin dogmas, sin metodológicamente pero con una metodología abierta y flexible apuntando siempre a la integración multidisciplinar de todas las disciplinas, las estructuras, las técnicas, la historia, la teoría, el dibujo, la fotografía, todo lo que podamos pescar, por eso es el subtítulo de la arquitectura en todas las cosas, la arquitectura está en todos lados, lo único que necesitamos saber como profesores y transmitir a los estudiantes es que hay que abrir los ojos, hay que abrir los ojos y saber encontrar la arquitectura y verla y poder entenderla que es la única forma que nos va a permitir proyectarla en un futuro. Para terminar, dos minutos más, me gustaría hacer un excursus, digamos, una cosa personal acerca un poco de lo que es mi posición con respecto a la arquitectura y la enseñanza de la arquitectura. Cuando organizamos las mesas redondas decíamos una serie de cosas, estamos convencidos de que vivimos en una época muy, muy, muy compleja y decíamos que la crisis del medio ambiente, los problemas de inequidad social, la fluctuación demográfica, los problemas de género, los problemas raciales, los problemas de carencias sociales, los problemas de la emergencia que para ustedes ya es normal de todo este equipamiento digital del que contamos han transformado en los últimos 25 años no sólo la arquitectura y la práctica y nuestras vidas, sino también que están transformando la forma en la cual se enseña la arquitectura. Y estamos como con en un momento de transición en busca de nuevos paradigmas, los viejos modelos ya no nos sirven y estamos todos buscándolos, ya sea a partir de la estructura de la cátedra como a partir de la estructura en la cual trabajo yo en la que tengo un máximo de 40 estudiantes, que se imaginan que esta mesa de aquí es todo mi grupo de estudiantes que tengo durante todo el año. Eso creo que es una labor fundamental. Creo que la arquitectura no puede y la enseñanza de la arquitectura no puede ignorar todos estos temas y debe incorporar en forma irrevocable todas estas cosas como pensar en la sostenibilidad y en la emergencia climática, pensar en el surgimiento y la utilización de nuevos materiales, pero también reconocer que los viejos materiales no van a desaparecer, que las estructuras tradicionales, sea de la familia o social, tampoco van a desaparecer, por más que querramos hacer una gran revolución, esas cosas van a seguir estando como lo estuvieron a lo largo del siglo XX, por más revolución industrial y revoluciones sociales y cambios sociales que haya habido, que debemos seguir explorando y experimentando con lo que son los elementos de la tradición manual y de los materiales que utilizamos todos los días al mismo tiempo que seguimos explorando con materiales nuevos y con técnicas nuevas y las posibilidades que nos dan. Pensar en la vivienda, la vivienda es un tema a mí me obsesiona y si bien no enseño vivienda, el hecho de que sigamos haciendo viviendas como se hacían hace 70 u 80 años cuando han cambiado mucho las cosas, ya sea la vivienda de lujo como por ejemplo en estos dos ejemplos que vemos o la vivienda social, pensar social o nuevos modelos de vivienda como este edificio muy reconocido de cohousing del grupo de la cooperativa La Col que al mismo tiempo incorpora nuevos materiales y el uso de la madera como un elemento constructivo importante para edificios de mayor escala las desigualdades sociales y las necesidades que existen para que la arquitectura responda de una forma coherente e integral a aquellos que son más carenciados que han sido ignorados durante tanto tiempo por los centros de diseminación de la arquitectura y vaya homenaje a Francis Queret que acaba de ser galardonado con el Prisker Prize un señor arquitecto que por suerte ha sido reconocido por la obra que es una obra social pero que es una obra fundamentalmente arquitectónica creo que y ahí es donde quiero llegar tenemos que hacer todo esto no hay alternativa para ninguno de nosotros en tanto arquitectos actuales futuros estudiantes o docentes de que nos enfoquemos nos enfoquemos en que la arquitectura o que enfoquemos en la arquitectura como un vehículo que reconoce e intenta no resolver porque no creo que podamos resolver nada de todo esto pero entender todas estas cosas pero lo que no podemos hacer es dejar de hacer arquitectura o sea se puede hacer sostenibilidad a partir de los números y hacer un edificio que arquitectónicamente es no válido o irrelevante se puede hacer vivienda social y creo que solo necesitamos tomar cualquier ruta de las que atravesé en los últimos días y ver que el hecho de hacer vivienda social no alcanza para resolver los problemas de la gente y que quizás la arquitectura tenga algo que decir para poder mejorar la calidad de vida de la gente la catón y basal lo han hecho de una forma maravillosamente inteligente pero con la idea de la arquitectura arquitectura como al centro de la idea pero no olvidando lo que tenían que hacer o sea no nos podemos olvidar de la sostenibilidad no nos podemos olvidar de la estructura de los materiales pero lo que no podemos nunca es dejar el terreno de la arquitectura a otros porque entonces no tenemos más sentido estos talleres estarían vacíos y ni ustedes ni nosotros tendríamos ningún futuro para terminar y terminar en serio ahora me gustaría como parafrasear una cosa de Milán Kundera el escritor checo que dijo en un momento pero si la humanidad no me acuerdo la cita exacta pero más o menos pero si la humanidad ha perdido la necesidad por la poesía nos daremos cuenta algún día que la poesía haya desaparecido y dice el fin no va a ser una explosión apocalíptica no va a haber nada más silencioso que el fin yo digo lo mismo si dejamos que desaparezca la arquitectura solo respondiendo a las necesidades específicas de cada uno de los temas como la sostenibilidad el well-being que es un tema muy importante en mi universidad la funcionalidad la equidad social resolver problemas de género raciales como estamos haciendo y que tenemos que hacer no me confundan que tenemos que hacer pero si no lo hacemos desde la arquitectura nos daremos cuenta algún día que la arquitectura haya desaparecido ese día no habrá silencio sino que habrá un vacío espacial un vacío de poesía que no va a haber nadie que lo pueda llenar gracias muchas gracias si alguno tiene una pregunta o si fue muy rápido no sé ni cuánto tiempo hablé si fue mucho o poco dispuesto a responder cualquier pregunta que tengan está el micrófono móvil así que yo se los puedo alcanzar bueno gracias Alejandro a nosotros también nos parecía muy importante esto que abrimos hoy el debate ¿no? empezar a a pensar entre nosotros y sobre todo entre entre ustedes los estudiantes cómo se enseña y cómo se aprende arquitectura me parece que es poner esta pregunta en la segunda tanda de mesas redondas hubo un encuentro hermoso entre los estudiantes de arquitectura ¿no? estuvo Sofía la presidenta del centro de estudiantes de nuestra facultad y me parece que que estas clases ojalá podamos seguir adelante con estas clases o sea no solamente venir y contar la obra de un gran arquitecto sino empezar a replantearnos que fue un poco esa idea con este primer libro cómo se enseña y cómo se aprende arquitectura pero en el sentido que ustedes como estudiantes también se lo replanteen y nos ayuden a nosotros a poner en crisis ¿no? porque está entendido que no se puede seguir enseñando y aprendiendo como se venía haciendo ¿no? que hay un cambio de paradigma y que esta salida tiene que ser en este trabajo en conjunto entre ustedes como estudiantes y nosotros como profesores gracias Alejandro y el año que viene cuando vuelvas vas a estar invitado y bueno quiero agradecer también vení Alberto la presencia de Alberto ¿no? que se retomó con nosotros hoy que bueno tenerte acá dale y bueno y fue una bienvenida tenías ganas de venir sí muchas ganas y bueno hoy lo dijo Alejandro también ver la facultad como está es hermosísimo cada día está más linda y este bueno nada yo creo que la arquitectura avanti con la arquitectura como dice Alejandro y como decimos siempre creo que la arquitectura puede mejorar el mundo yo creo que hay que dar para adelante gracias bueno bueno hacer arquitectura gente gracias 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 por ver el video.